51 Muy bien, pido, estos son los atletas que quedaron en semifinales Pido un fuerte aplauso para estos cuatro atletas ¡Tome mis en de frente! Muchas gracias Vamos con los resultados Sexto lugar El sexto es para los tres términos 54 César Andrés Rendón Fernández El quinto es para el atleta número 53, Robert Valencia Chávez El Rock Gym de Oxfam Cuarto lugar, el cuarto es para el hombre de las redes sociales con el número 45, Tony Montana Tuesta, de todo gym, Lima Tercero lugar, el tercero es para el atleta de Lima con el número 57, Gonzalo Renato Espinosa Segundo lugar, subcampeón, medalla de plata, es para el atleta número 49, Homer Francisco Martínez, del Star Gym Guaral Por lo tanto, tenemos campeón, el atleta número 52, es de Lima del Muscle Factory, Carlos Alexander Santael Abandonado ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!